Iniciamos ya con noticias de Venezuela. La ONG Laboratorio de Paz presentó un balance sobre el número de detenciones registradas en los primeros días de campaña electoral en Venezuela. Escuchemos el balance. Un total de 71 personas fueron detenidas de manera arbitraria en los 10 primeros días de la campaña electoral de cara a las presidenciales del 28 de julio en Venezuela, según un balance preliminar publicado este lunes por la Organización No Gubernamental Laboratorio de Paz. Del 4 al 14 de julio fueron detenidos 66 hombres y 5 mujeres, la mayoría en el estado Táchira, zona fronteriza con Colombia. Del total, 48 de las personas aprehendidas estaban vinculadas a la prestación de bienes y servicios de la campaña del candidato a la Plataforma Unitaria Democrática Edmundo González Urrutia, acompañado en los actos proselitistas por la dirigente opositora María Corina Machado. La ONG, que recoge también datos de otras organizaciones como Foro Penal, Funde Ullán y Espacio Público, computa además 26 casos de hostigamiento, al menos 11 obstrucciones de vías para impedir la realización de actos, 21 hechos de represalias por prestar bienes y servicios a candidatos y 13 casos de retención de bienes. Asimismo, según el balance, hubo 20 casos de violación a la libertad de expresión e información y cuatro bloqueos a sitios web durante los 10 primeros días de la campaña, que finalizará el 25 de julio, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral. Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, pidió al Ministerio Público pronunciarse ante las detenciones de dirigentes políticos. Nuestro compañero Fernando Tineo nos tiene el reporte desde Caracas. Luego de las últimas 12 detenciones de dirigentes políticos de oposición y ciudadanos venezolanos por estar de alguna manera vinculados a la campaña electoral del candidato presidencial Edmundo González, con el apoyo de la Coordinadora Nacional de 20, María Corina Machado, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz. Aseguró que en nuestro país no hay justicia y espera que después de las elecciones estas acciones se terminen, haciendo un llamado a los funcionarios públicos a cesar con estas arbitrariedades. Frente a estas detenciones arbitrarias, ¿dónde está el titular del Ministerio Público? ¿Dónde están los tribunales? ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Cómo es posible que se permita la detención arbitraria de ciudadanos cuyo único delito es no apoyar la candidatura del gobierno? Es parte de un plan de ventajismo electoral en el que tienen el claro apoyo de todos los poderes públicos para cometer estos excesos. Yo estoy convencido que una vez que terminen las elecciones esto va a cesar, bueno, porque simplemente no les hace falta seguir cometiendo estas arbitrariedades. Ahora, vuelvo y repito, ¿qué es lo que queremos los venezolanos? O unas elecciones libres y justas. No hay justicia. Pensar distinto al gobierno no es un delito. Hemos querido resolver las diferencias políticas en Santa Paz a través de unas elecciones. Bueno, unas elecciones significan que tienen que ser libres, justas, imparciales. De eso se trata. Bueno, que uno sea dirigente político como María Corina o cualquier otro. En este momento hay ocho candidatos. Bueno, ser candidato alterno al gobierno es un delito. No, eso no es un delito. Sobre el pedido de 30 años de cárcel para la dirigente María Corina Machado, mencionado por el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, Apitz espera que no se materialice. Bueno, yo quiero pensar que esa solicitud del gobernador Bernal es parte de una efusividad electoral que es propia de estos momentos. Eso no tiene ningún asidero ni jurídico ni político. Eso sería un gravísimo error si eso llegara a suceder. ¿Recuerda, por ejemplo, a Chávez pidiendo 30 años para la jueza FUNY y sí fue detenida? Bueno, yo quiero pensar que esos son errores que no se van a volver a cometer. Quiero pensar que el gobierno debe y va a actuar de manera apegada a la ley. Creo que quien sale perjudicado en todas estas cosas es justamente el candidato de gobierno. Es decir, cada vez que se cierra un local, una posada, un hotel, eso le hace daño a esa candidatura porque eso lo que hace es enfurecer al electorado. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, indicó que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad legal para que no ocurra lo que calificó como ventajismo electoral por parte del oficialismo. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, indicó que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad legal de hacer que no ocurra lo que calificó como ventajismo electoral por parte del oficialismo. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Gracias, Fernando, por este completo reporte. El CNE dispuso de mil ferias electorales en los 23 estados del país para estimular la participación en los venideros comicios. Nuestra compañera Irene Mejías nos tiene más detalles. El Consejo Nacional Electoral dispuso de mil ferias electorales distribuidas en los 23 estados del país para que la población se familiarice con el proceso presidencial del próximo 28 de julio. Para participar en ellas, los ciudadanos solo deberán presentar su cédula laminada aunque esté vencida. Además, recibirán material impreso sobre la elección. La importancia es que las personas sepan cómo ejercer su derecho al voto y al momento del 28 de julio sea más fácil el proceso y un poco más rápido por la cantidad de personas que ahorita están inscritas y los nuevos votantes que vengan también a participar y las personas que tengan algunas dudas que no pudieran asistir al simulacro de votación. En cuanto a la distribución de estas ferias, el Consejo Nacional Electoral dispuso 81 de ellas en Distrito Capital y otras 98 en el Estado Miranda, las cuales funcionan en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sin embargo, en un recorrido realizado por el equipo de BPI TV, se pudo constatar que uno de estos puntos ubicados en la avenida Páez de El Paraíso no funcionó este lunes. Ante esta realidad, organizaciones de la sociedad civil han tomado diversas iniciativas para la participación ciudadana y la observación electoral. Entre ellas, Ponte las Pilas Caracas, quienes a través de talleres y capacitaciones buscan voluntarios para cubrir el 10% de los centros en el municipio Libertador. Un checo, un español, un inglés, un francés que venga afuera no va a conocer mejor mi centro electoral que yo. O sea, el observador natural, el observador que conoce el terreno, que conoce al vecino, que conoce a la comunidad, es el observador nacional, el observador venezolano, el observador ciudadano, el verificador ciudadano. Porque de eso se trata la iniciativa, no tan solo el ejercicio del sufragio se basa en la democracia, sino que tu voto puedas verificarlo. Nosotros nos colocamos una meta de cubrir el 10% de los centros electorales del municipio Libertador. Esto con la finalidad de tener una muestra representativa de lo que va a suceder el 28 de julio y que podamos nosotros, luego de que pase el 28, hacer nuestro balance con base a ese 10%. La verificación ciudadana está contemplada en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y permite que la población pueda ser parte de las auditorías una vez finalizado el proceso electoral. Si usted desea ser parte de esta iniciativa de verificación ciudadana, puede inscribirse a través de la página de Instagram, arroba PonteLasPilasCSS. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Gracias, Irene, por tu aporte informativo. Nosotros cambiamos a esta hora de tema. La Organización Mundial de la Salud reveló cuáles son las principales enfermedades que se han propagado en la población infantil en Venezuela. Escuchemos. Un informe publicado por la Organización Mundial para la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertó que Venezuela ocupa el puesto número uno entre 33 países con la cobertura más baja de inmunización infantil. Las organizaciones informaron que el país tiene la cobertura más baja de primeras dosis contra la difteria, el tétanos y la tosferina, DTP-1, situándose entre los 10 primeros países con más niños con dosis cero. El documento detalla que en el año 2023, la cobertura de DTP-1 en Venezuela fue de 67%, es decir, 17 puntos porcentuales inferior al promedio mundial que fue de 84%. La cobertura nacional del DTP-1 fue 20 puntos porcentuales menor que en el 2019 de un 85%. Esto equivale a 147.000 niños sin dosis en el 2023, en comparación con 70.000 niños sin dosis en el 2019. Más de la mitad de los niños no vacunados viven en 31 países con entornos frágiles, afectados por conflictos e interrupciones por la falta de acceso a la seguridad, nutrición y los servicios de salud, según el informe. Venezuela es clasificado como país en entorno frágil, con menos cobertura contra la difteria, el tétanos y la tosferina, junto con países como Etiopía, Nigeria, Yemen, Afganistán o Sudán. Por su parte, la cobertura mundial de inmunización infantil se estancó en 2023, dejando 2.7 millones de niños sin vacunación o con vacunas insuficientes, en comparación con los niveles previos de la pandemia en 2019, según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Continuamos con más de las 7 de las 7. El presidente de Conindustria, Luigi Pizella, explicó cómo recibe el gremio empresarial la eliminación del impuesto a las grandes transacciones financieras. Escuchemos lo que dijo. El sector industrial agrupado en Conindustria ve positiva la eliminación del impuesto a las grandes transacciones financieras porque les permite tener mayor flujo de caja y poder reinvertir para crecer. Ya hoy no tenemos ese cargo las empresas en nuestro banco. ¿A qué nos lleva esto? ¿En qué beneficio a la industria? En primer lugar, nos refresca el flujo de caja, es decir, contribuye al mejoramiento del flujo de caja. En segundo lugar, en la competitividad de nuestro producto. En tercer lugar, a la reducción en el tema de contribuciones, es decir, reduce la contribución que tenemos nosotros hoy en nuestros productos y es un paso en la dirección correcta de manera tal de ir avanzando, como lo dije, competitividad, reducción de la carga tributaria, en tratar de ir avanzando en este partido. ¿Qué piensan los industriales sobre el hecho de que tuvieron que pagar un impuesto para que el Estado tuviera mayor recaudación o ingresos, siendo que el propio Estado, en el pasado, obtuvo ingentes recursos provenientes del sector petrolero? Tú sabes que, te voy a responder de otra manera. Yo lo que te puedo decir es el tiempo que tenemos acá y de aquí en adelante. De aquí en adelante se ha hecho mucho con poco. En la misma medida que el Estado, como tal, obtenga mayores ingresos, en la misma medida que se van a ir viendo los resultados. Yo lo que te puedo decir es que a veces se ha hecho poco o mucho, con pocos recursos y viceversa. El hecho de que yo diga lo que ocurrió anteriormente no va a cambiar lo que se está haciendo ahora. Lo que sí te puedo decir es que de ahora en adelante nosotros, a través de los consejos de economía, todo, cada vez que se hace, pero no solo cuando se hace el consejo de economía, sino también muchas reuniones que se dan. Nosotros, al menos, se nos participa, se nos informa, se nos consulta sobre cualquier ley. Los industriales esperan que las conversaciones continúen con la administración Maduro y si la economía se recupera, lograr que se reduzcan o eliminen más carga tributaria. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Gracias, Fernando, por tu reporte. Avanzamos. El Observatorio Venezolano de Finanzas informó que la inflación acumulada en Venezuela alcanzó un 18,1% durante el primer semestre de este año 2024, luego de registrar un incremento promedio de precios de 2,4% en el mes de junio. De acuerdo con los cálculos del Observatorio, el mes pasado la inflación se redujo 1,5 puntos con respecto al mes de mayo, cuando fue de 3,9%, mientras que la tasa anualizada llegó al 68%. El ente explicó en una nota de prensa que la desaceleración de la inflación se debe a la caída del precio del dólar en el país, debido a que algunos bienes y servicios están fijados en la divisa estadounidense. Otra de las causas que menciona el observatorio es la contención salarial que ha venido aplicando la administración de Nicolás Maduro, ya que no ha habido un ajuste del salario mínimo ni las pensiones desde el mes de marzo del año 2022, cuando se fijaron estos ingresos en 130 bolívares, entonces unos 30 dólares y ahora en 3,5 dólares, de acuerdo con el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. En más información, el fiscal general Tarek William Saab pidió este lunes a Costa Rica que reciba a una delegación de su despacho con el fin de entrevistar al sospechoso detenido por la muerte del ex militar venezolano Ronald Ojeda, hallado muerto en Chile 10 días después de haber sido secuestrado. En este sentido, a través de la red social X, Saab indicó que la delegación del Ministerio Público busca entrevistar a Michael Villegas, principal sospechoso del caso y detenido el viernes en Costa Rica para poder recabar elementos que permitan, en sus propias palabras, optimizar el esclarecimiento del crimen cometido. Asimismo sostuvo que solicitó a Costa Rica la identificación plena de Villegas, copia certificada de la ficha de identificación, huellas dactilares y fotografías, así como de su estatus y récord migratorio. Las autoridades de Costa Rica informaron el sábado que están tramitando el pedido de extradición de Chile para Michael Villegas, de 27 años de edad, quien se encuentra bajo custodia reforzada por parte de la Policía de Migración en un centro de alta seguridad. Estaremos atentos para presentarles nuevos avances con respecto a este caso. Gracias por ver el video.